¿Todo bien, madame? Tratando de salvar las migajas que dejó Miguel Ignacio. ¡Madame! ¡Madame! Isabel, ahora no, por favor. ¡Tenemos nueva ilusión! ¡Ya nos dio un hombre! ¿Esa sí es una buena noticia? ¡Ay! ¿Es guapo? ¿Es alto? ¿Es médico? ¡Ay! ¡Lo tenía en mis narices y nunca lo vi! ¡Ay! ¡Me alegra mucho que tengas una nueva ilusión, hijita! ¿Cuándo lo traes a la casa? ¡Ay! ¡No, no! ¡Eso todavía no se puede! ¿Por qué? Tiene ciertas distracciones vernaculares. Pero cuando se le pase, me lo quedo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Se le ve tan contenta. Y todo por el amor. Si supiera. Buenas tardes, señora Charo. Hola, Peter. Sí. Bueno, la verdad no quisiera meterme, ¿no? Pero... Ay, no. No me digas que Nicolás y Grace se pelearon, por favor. Cuéntamelo todo. No, 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 no. ¿No? Los dos están bien. Ay, qué alivio. La que me preocupa es usted. ¿Yo? Sí. Es sobre el doctor Cabrera. Se lo quieren quitar. Ah, era eso. ¿Ya lo sabía? Ay, fui la primera a darme cuenta de cuáles son sus intenciones. ¿Y qué piensa hacer? Bueno, Carlos y yo somos una pareja adulta. Ay, a mí la verdad me tiene sin cuidado lo que Susu pretende hacer para vengarse por haberme casado con su ex. Pero es que... No, tranquilo, Peter. Susu no representa ninguna amenaza para mi relación. Pero... Está todo muy bien. Gracias por preocuparte, ¿sí? Permiso que tenga cositas que hacer. Pero, señora Charo, yo... Pero si no es la señora Susu la que esté interesada por el doctorcito. ¿Eso te dijo el Peter? Sí, Tere. Si te lo dijo el Peter es porque debe haber escuchado cada cosa. A lo mejor la Susu pretende seducirlo. Una vez vi una película en donde el chico churro lleva a la actriz a una cama y la amarra. Y la chica termina enamorándose de él. Aunque, claro, ahora sucedería eso a la inversa. Ay, no. Ah, no, aunque no, no, no. Porque Carlos Cabrera solo tiene ojos para ti. Él no se fijaría en una desabrida como la Susu. Ay, Teresa, eso quería escuchar. Aunque, yo que tú, Charito, la verdad, me pondría un poco las pilas, ¿no? Y creo que la Susu es una mujer así como de armas tomar, cose de venganza. Y yo creo que podrías llamar al rey de los amarres para que te prepare un brebaje, chica. Sí. Hipócritas. ¿Cómo ese Adonis puede estar con tan poca cosa? Amorcito. Hola. ¿Para qué me llamaste? No, no me sigo. No me digas, ¿qué está marcando su territorio, señora Charo? Perdón, yo no hago esas cosas, doctor Cabrera. Eres la mujer más sin amor. Vamos, ¿eh? Vamos. 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 Tienes la sonrisa angélica. Tan sincilla, tierna, encantadora. Con tu mirada me hace soñar. Vamos. ¡Suscríbete!